A Brian Adams lo eligieron para interpretar la banda sonora de la película Don Juan de Marco, de Johnny Depp. El cantante canadiense quería dar un toque español al tema y pensó en el mejor, y ese era Paco. Cuando el agente de Brian se puso en contacto con el de Paco, este le dijo que era imposible, ya que el maestro de las seis cuerdas se encontraba de vacaciones. Brian Adams no quiso darse por vencido y volvió a preguntar vía fax en qué lugar del mundo se encontraba de vacaciones. Recordemos que estamos en 1995. Paco estaba en Jamaica, seguramente buceando, que era lo que realmente le gustaba. Y las casualidades de la vida hicieron que Brian estuviera viviendo en la isla gigante por lo que quedaron un par de veces y decidieron grabar el How You Ever Really Love A Woman. En la grabación se ve cómo Paco se lo lleva a su terreno escenificando un tablao flamenco de manual. Como dato, el videoclip tiene 105 millones de visitas y entre dos aguas 73. ¡Suscríbete al canal!